¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita canción! Para el famoso Pachuki, ¿dónde está mi compadre Uriel? Sé por qué ya no eres igual, se te olvidó Todo el amor que se terminó La barrita, por favor, acábense la barra Es que me gusta y deje que Guacho, Ada, Claudio, Abby Ahora me están atrapando Santa para el pinball, contigo me sigue buscando Porque si eres mi amigo, me cogas A ti es un pequeño germancito Ella es sin amor, Tere, Marisol Te contaba cuánto es que la quería El sonido de mis amores Porque ella ya tenía A ella le gustaba que la hiciera mía Tema que nos pide el sonidero es el movimiento, compadre Dice la cumbia Ya no está, ya nada es igual Ya no está y hoy todo se va Con éxito de sonideros Ahí está su tema compadre Complacido La pista es tu gente bailadora La cabina es la gente en solidera Chucky Boy Wiki Tato, Shakira, Cabe, Jesúsito Da mi papaya para Cuando ellos me dan Pasito, leche, doping, zorro para el negro Dame chicharito, papa, Chucky, fuente Y su pequeño quiero bien chuchito Suéltalo Sonido Yo te contaba cuánto es que la quería Y de los padres que con ellas yo tenía Siempre contigo veras Y me platicaba que contigo no se veía Y hasta estoy revisando otros mensajes Ya no está Ya no está Todos los chavitos de desmadre Garu Ya no está Y hoy todo se va Ya no está Ya no está Y hoy todo se va Ya no está Y hoy todo se va Esos brillantes Esos brillantes Que sopien piratas Y a no más Con un chavito de desmadre Willy Su amor aleta Con un chavito de desmadre Y su amor aleta Con un chavito de desmadre Ya no está Ya nada es igual Ya no está Y hoy todo se va Ya no está Ya nada es igual Perdón, pero si no se enoja el patrón Y hoy todo se va Todos dicen Hey, es el lobo ni Guachicross Para el chumis Chano Para el manzana El pollo Ya se va un saludo para el Garras El que tiene el hombre de gato Huiscas ¿Sí o no? Ya no lo sé, pachucas